Mi gente viene Sofía Vergara Wow hermosísima mi amor Bienvenida a Miami Que tal Miami Todo bien Que tal Miami mi vida Bienvenida a Miami mi vida Guapísima Ok mi gente se viene Sofía Vergara Ahí la estamos viendo Guapísima Que tal la noche Sofía Que tal la noche Super bien Muchas felicidades por la nueva serie Muchas felicidades por la nueva serie Mucha felicidad por este nuevo personaje ¿De qué personaje? ¿De qué personaje dramático o no? Por primera vez Estábamos acostumbrados a verte en comedia ¿Qué tal? Sofía ¿Cómo te sientes haciendo el papel de Gisela? Sofía un saludito para toda la gente de Gregorio Sofía Ok Muy bien Ahí tenemos a Sofía mi gente Bueno esperemos a ver Se puede bajar el vidrio Por aquí seguimos con Sofía Mi gente en Miami Más fotografías para Sofía Sofía ¿Puedes hacer tu autógrafo? Ok Veamos si Ahí está Sofía en su automóvil Conversaciones con las amigas Con las que Tuve la oportunidad de farrear el día de hoy Aquí están todas sus amigas Aquí está Sofía Se pegó una farra por lo menos unos cuatro horas Un poquito más aquí en Miami La disfrutó Muchísimo Y se vienen Y ahí se va Sofía Ok Se fue Sofía Vergara Yo lo que pienso de todo esto De que los artistas salen Tipo dos, tres de la mañana De un lugar como este ¿Verdad? Donde están farreando No quieren ser abordados Obviamente Y no creo que tengan muchas ganas Tampoco de hablar de temas serios Ni nada Y por eso es que Bueno Ni una sola palabra Espero lo hayan disfrutado como yo Toma No, pero se ven igualitas Parecidas Son primas cuñadas Todas tienen la misma cara Hermosísima De todas Madres de la misma De la misma madre Y todo El mismo padre ¿Cómo te sientes? Cambia el padre ¿El padre cambia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Todas las conozco Oye Qué lindas ahí vienen Ay Dios mío Todas son primas Hermanas Todas son igualitas Dios mío ¡Epa! Melliza Siguilliza Son ustedes ¿No? Chicas emocionadas ¿No? ¿Qué tal Miami? Lindo Miami ¿No? Lindo 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 Lindo